Y es verdad que cuando salía la luna La contaba de una en una solo por volverla a amar Y es verdad que la estrella del cielo le brindaban el consuelo de vos en la enamorada Ay, ay, ¿por qué no viene? Ay, ay, ¿por qué se va? Ay, 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 ¿por qué no quiere? Ay, ay, ¿qué pasará? Ay, 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 ¿por qué no viene? Ay, ay, ¿por qué se va? Llevo tu nombre grabado en un rincón de mi pecho y me duela hasta el aire Y amarte no puedo, no, no puedo Llevo tu nombre grabado en un rincón de mi pecho y me duela hasta el aire Y amarte no puedo, no, no puedo Ay, ay, ¿por qué no viene? Ay, ay, ¿por qué se va? Ay, 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 ¿por qué no quiere? Ay, 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 ¿qué pasará? Ay, 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 ¿por qué no viene? Ay, ay, ¿por qué se va? Llevo tu nombre grabado en un rincón de mi pecho y me duela hasta el aire Y amarte no puedo, no, no, no puedo Llevo tu nombre grabado en un rincón de mi pecho y me duela hasta el aire Y amarte no puedo, no, no, no puedo Pa' ti corazón, puse la razón de tanto delirio, de tanto amor Por darte tan pura derrochando miel, solo tuyo y mío Dios sabe el por qué Ay, mare mía, ay, mare mía, por el hablar de la gente Ay, mare mía, ay, mare mía, por el hablar de la gente Ay, mare mía, ay, mare mía, por el hablar de la gente Llevo tu nombre grabado en un rincón de mi pecho y me duela hasta el aire Y amarte no puedo, no, no, no puedo Llevo tu nombre grabado en un rincón de mi pecho y me duela hasta el aire Y amarte no puedo, no, no puedo Llevo tu nombre grabado en un rincón de mi pecho y me duela hasta el aire Y amarte no puedo, no, no puedo Llevo tu nombre grabado en un rincón de mi pecho y me duela hasta el aire Y amarte no puedo